Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en nuestro espacio de análisis de la agenda pública en Guanajuato, nuestro interline semanal, y para mí es realmente un gusto estar enlazado telefónicamente con dos colegas periodistas que han tenido una actitud realmente representativa de los medios de comunicación, pero particularmente de los periodistas, cuando se trata finalmente de luchar por un marco legal que garantice sobre todo un derecho fundamental, la libertad de expresión. Y me es grato saludar a Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en Guanajuato. Verónica, ¿cómo estás? Hola, Javier. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Saludos al auditorio. Gracias, Vero. Gracias por estar con nosotros. Y simultáneamente está con nosotros Carlos García, corresponsal de La Jornada y director de Quali Noticias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Javier. Muy buena tarde, Vero. Buena tarde. En la auditorio de Zona Franca, muy buena tarde. Perfecto. Hola, Carlos. Pues estamos en contacto y, pues bueno, si les parece, vamos a iniciar por conversar un poco de lo que vivieron ustedes, particularmente el martes y el miércoles pasado. Vino representación, vinieron representantes de la Secretaría de Gobernación que participan en el mecanismo federal para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. La expectativa de alguna manera cambiaba porque era la primera vez que se hacía este contacto por intermediación de la Secretaría Técnica del Mecanismo Estatal que recientemente se ha creado con la conformación de la legislación estatal para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Ustedes estuvieron ahí. Platíquenos un poco cuál fue la experiencia, las dudas, pero sobre todo la información que la Secretaría de Gobernación tenía para compartir, ya no solamente a los periodistas, sino también al propio mecanismo estatal, a los representantes del mecanismo estatal. ¿Cómo lo vieron? Empezamos contigo, Vero. Cuéntanos un poco. Bueno, Javier, yo comenté un poco ese día. Creo que hay que resaltar el interés de la Secretaría de Gobierno y de las áreas de la Secretaría de Gobierno que, bueno, no solo tienen la obligación, pero podrían no hacer mucho, pero que están tomando la iniciativa, por lo pronto, de tener un acercamiento, propiciar un acercamiento entre el mecanismo federal, que depende de la Secretaría de Gobernación y periodistas y personas defensoras en Guanajuato. Ellos sabemos que es incipiente su actividad, tienen poco tiempo que han estado trabajando con el tema de protección a periodistas y obviamente eso implica que la primera capacitación tendría que ser, obviamente, para ellos, ¿no? Pero no así en cuanto al mecanismo federal. A mí me quedó un sabor de boca, pues, decepcionante porque me parece que trajeron a Guanajuato un curso muy básico. Me parece que en el primer día de la actividad estuvo muy bien en términos de presentar a los compañeros el mecanismo, en qué consiste, cuáles son las acciones que puede tomar y cuál es el proceso para poder acogerse y ser beneficiario del mecanismo ante una agresión o una amenaza inminente. Eso está muy bien, sobre todo porque hay muchas colegas en Guanajuato que no lo conocían y no lo conocen y no estaban enterados. Pero en el caso del taller de autoprotección, pues, yo sentí que se quedaron muy cortos. Sentí que el mecanismo probablemente por tener la primera presentación en Guanajuato creyó que con traer un curso muy básico era suficiente. Pero, vamos, creo que tenemos que ubicarnos en la realidad y me parece que llegaron desubicados de la realidad del Estado. Me parece que llegaron sin tener una revisión previa del contexto en términos de cuáles son las características específicas de las agresiones que se han estado registrando en Guanajuato las amenazas o las acciones de hostigamiento o acoso en contra de periodistas y personas defensoras en Guanajuato. Y porque ese era el nivel de respuesta que tendrían que haber venido a dar. Yo creo que con los años que tiene de funcionar el mecanismo, pues, creo que tienen toda la experiencia para saber que en el panorama nacional, para cualquier Estado, ya no pueden venir a darnos la A. Ya no pueden venir a darnos el curso 0.1. Tienen que venir a darnos los cursos 5.3. ¿Por qué? Porque les están ganando, les están ganando los agresores, están ganando el desconocimiento, pero también el nivel de agresión, los propósitos. Están ganando los funcionarios que no quieren entender que su actuar está sujeto al escrutinio público y que pretenden intimidar y cortar y censurar el ejercicio periodístico con agresiones o con censura o con la manipulación de la publicidad oficial. Esa es mi perspectiva. De acuerdo. No, pues, escenarios que son muy reales. De hecho, dentro de la invitación, no sé si coincidas conmigo, Carlos, yo tenía la expectativa de que se estableciera una mesa, por lo menos el primer día, una mesa de diálogo abierta, que pudieran los periodistas expresar realmente lo que está ocurriendo en el campo y no solamente quedarnos con la visión burocrática, y no lo digo en sentido peyorativo, ellos finalmente son servidores públicos, pero que no tienen el mismo fogueo en campo que tendrían los periodistas y que viven las agresiones, que finalmente tienen que sobreponerse a este tipo de presiones, como el que menciona Verónica, de la publicidad oficial, que creo que es parte ya de lo que deberíamos de estar empezando a discutir. Tú lo esperabas de la misma manera, ¿cómo viviste ese primer día, el martes, cuando se hace la presentación oficial, el acto protocolario, y se programa precisamente un acercamiento, propiamente dicho? ¿Cómo lo viste, Carlos? Mira, Jaime, la verdad es que desde un principio se nos comentó que era un taller de autoprotección de periodistas, desde un principio no se comentó que iba a haber un acercamiento, pero sin embargo, este taller sirvió, de alguna manera, para que los periodistas y defensores de derechos humanos externaran sus inquietudes hacia la autoridad federal y principalmente, me parece, hacia la autoridad estatal, en este caso, hacia la Secretaría de Gobierno y hacia aquellas personas que se van a encargar de elaborar el reglamento que va a dar pie a que se pueda ejecutar esta ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Me parece que, bueno, en este primer acercamiento entre la Federación de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Guanajuato, bueno, se dieron estos tips, digamos, de qué hacer para autoproteger, de qué hacer para que no ventiles tu información de manera pública, en redes sociales, cómo proteger esa información que de alguna manera puede caer en manos equivocadas y en algún momento se puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, me parece que aquí lo importante fue que se pudo dar, aunque no era el objetivo, pues, de este taller, se pudo dar esa interacción entre los defensores y periodistas donde se externaron las inquietudes, ¿no? Donde se externaron la importancia de ya darle celeridad a este reglamento, a que este reglamento cuando esté elaborado, pues, se ponga también a disposición de los defensores y de los periodistas, pues, para que damos nuestros puntos de vista, igual pasó con la ley, ¿no? Entonces, queremos darnos nuestros puntos de vista y, posteriormente, pues, que se genere esta integración de lo que será el Consejo donde, pues, estará representado tanto los defensores. Bueno, bueno, parece que ahí perdimos a Verónica Espinosa. Vamos a retomar la llamada tripartita para poder tener a los dos en línea. Lo que menciona Carlos es importante. Era importantísimo tener ya el acercamiento con las autoridades para poder tener un mapeo, es decir, que el taller finalmente sirviera para también tener un termómetro de lo que ocurre en Guanajuato. Y eso es finalmente, digamos, lo positivo que tendríamos este acercamiento. Por otro lado, yo creo que la parte que menciona Verónica es importante porque sigue habiendo todavía ciertas limitaciones en la visión que tienen quienes imparten los cursos porque todavía están en una labor de autoprotección que, digamos, ya no es cualquier cosa. Creo que es un asunto más o menos que hemos logrado entender los periodistas en el autocuidado, pero aquí lo importante es el conocimiento de la ley y finalmente a lo que se puede acceder como un derecho. Ya tenemos a los dos nuevamente en línea. ¿Vero? Bueno, bueno, ¿Vero? ¿Estás de regreso? ¿Ferdón? Sí, Javier, se cortó. Bueno, me quedaba en el aspecto de que lo importante aquí es ya acelerar este proceso de creación de este reglamento que pueda ser una realidad ya la operación de la ley y que cuando existe una agresión a los periodistas o defensores, bueno, sea la autoridad estatal a que actúe de manera más inmediata y no esperar a que el mecanismo federal pues se eche a andar, ¿no? Me parece que eso es importante. Otro aspecto que me pareció positivo fue que ahí se pudieron externar algunos casos de compañeros que han sido agredidos y que directamente se le dijo al titular, al responsable de la operación del mecanismo de protección que había algunas fallas en los rondines de los oficiales. Entonces, me parece que eso fue lo positivo, ¿no? La retroalimentación tanto de las autoridades como de los defensores de derechos humanos y los periodistas. De acuerdo. No, pues sí, siempre va a ser importante el acercamiento y creo que esa es la parte positiva con la que nos podríamos quedar de este primer encuentro. Verónica, ¿no te parece que a lo mejor, digo, esto me viene a la cabeza, estamos pidiendo una parte, vamos, que evolucionen los cursos, que se especificen más, que de alguna manera atiendan una realidad mayor de lo que vive el periodista, pero se lo estamos pidiendo finalmente a quienes están acostumbrados más bien en el autocuidado de la información. Es decir, el gobierno está finalmente especializado precisamente en cuidar su información, sus documentos, con quién se comunican, con quién no se comunican y pareciera que eso es lo que primeramente están trasladándole al periodista, ¿no? El expertise que han logrado en ese tema en particular. ¿Cómo lo ves, Vero? No, yo, más bien lo que creo, Javier, es que, mira, estos planteamientos que se hicieron, que menciona Carlos, esas observaciones, que además, bueno, sí es bueno resaltarlo como la parte positiva, pero si te fijas, la parte positiva se queda justo de este lado, de que se da un espacio en el que periodistas y personas defensoras hacen una serie de observaciones, hacer una serie de planteamientos, es decir, el espacio creo que finalmente para lo que se aprovechó fue para eso, porque para tener frente a nosotros, a los representantes del mecanismo federal y a las instancias de la Secretaría de Gobierno que son el enlace y que son ahora la Secretaría Técnica del Consejo para la Ley de Protección y poderlos tener a los dos juntos y poder expresar toda esta serie de inquietudes sobre lo que tendrían que hacer. Yo sigo resaltando la otra parte por lo que concierne a la autoridad, ¿no? Claro. Porque, te voy a decir por qué, porque estamos hablando de años de que operan estos mecanismos y estas figuras desde el gobierno federal y, bueno, yo lo sé y tengo conocimiento directo porque he participado en varias de estas reuniones con gente del mecanismo, con las organizaciones en la Ciudad de México, con la oficina del alto comisionado de derechos humanos y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en los que lo que se ha pedido el mecanismo es eso, que mejore sus sistemas, que incluya una perspectiva de género para atender a las beneficiarias, mujeres, que mejoren, incluso modifiquen, si es posible, los servicios de la empresa que está encargándose de aplicar medidas como el botón de alerta o incluso la sustracción cuando periodistas no están en riesgo y tienen que ser sacados de sus estados y tienen que ser resguardados en otros inmuebles, en otras ciudades, porque todas esas cosas han presentado varias fallas que adjudicaríamos a la burocracia, pero que también adjudicaríamos a lo que parece como una falta de voluntad justo para corregir todas estas fallas. Mira, te lo voy a decir en pocas palabras, hoy hay dos periodistas que eran beneficiarios del mecanismo, que habían recibido medidas, que tenían medidas de protección, a los que se les había hecho visitas por parte de organizaciones y se había solicitado el mecanismo reforzar las medidas y están asesinados. Hablamos de Caño de los Ríos, el asesinado el año pasado y hablamos del compañero periodista que ha sido asesinado en Playa del Carmen y el director de este portal, que además este portal ha cerrado, ha anunciado que suspendieron sus actividades porque no se encuentran en las condiciones para poder operar, para poder realizar la actividad periodística. Entonces, estamos hablando de dos periodistas que eran protegidos, tenían las medidas del mecanismo y, bueno, pues, obviamente no resultaron suficientes. Entonces, yo creo que el margen de exigencia ya no lo podemos bajar. Me parece, como dice Carlos, muy positivo que pudiéramos tener este acercamiento y que pudiéramos intercambiar estas opiniones con ellos, pero creo que la exigencia hacia el mecanismo federal y a las autoridades estatales la tenemos que mantener muy alta por lo que estamos viendo. Digo, ante eso, me parece inevitable la obligación también de que ellos alimenten precisamente sus concepciones del tema. Me parece que todavía no logran dimensionarlo de la misma forma. Creo que es parte, finalmente, de poderles exigir incluso apertura para que estos esquemas y la concepción que tienen de la problemática, pues, realmente la abran más para que ese mecanismo sea mucho más eficaz. ¿Tú cómo los ves, Carlos? ¿Los ves con esa apertura? Lo que nos llama mucho la atención, y creo que ahí comparto con Vero, es que el mecanismo y las capacitaciones que emanan del mismo siguen siendo iguales, que no estén alimentando y enriqueciendo una visión realista del tema mucho más amplia, mucho más con apego a lo que se vive hoy en día en México en medio de una crisis de violencia delincuencial, que también, evidentemente, juega su parte. Creo que esa es la parte que a lo mejor falta todavía. No veo una SEGOV todavía receptiva, pero además activamente enriqueciendo sus propios mecanismos. Me parece que más que esas capacitaciones, y fue algo que también se externó en esta taller, es que incluso ni siquiera deberían existir, Javier. O sea, los periodistas no deberían ser agredidos y por las autoridades. O sea, para empezar, el Estado no está garantizando el ejercicio libre de la libertad de expresión. O sea, no debería haber periodistas asesinados, no debería haber periodistas amenazados, no debería haber periodistas que son desprestigiados en redes sociales por las autoridades. Y te doy un dato. Digo, hemos sacado, hemos documentado en las quejas que que ha recibido la Procuraduría de los Derechos Humanos de Estado de Guanajuato por parte de periodistas que han sido amedrentados, pues de de estas quejas, pues prácticamente el noventa por ciento o más del noventa por ciento son agresiones de la autoridad municipal. Tenemos perfectamente ubicados a los agresores. Un porcentaje un poco menor son de autoridades estatales y a lo mejor me traigo a pensar que un porcentaje menor son son de de personas que desconocemos su identidad o pudieran ser de algún grupo criminal. Entonces, ya ubicamos que el noventa por ciento o más del noventa por ciento de las agresiones en el Estado de Guanajuato provienen de las autoridades municipales, pues hay que actuar. Estamos ubicando quién es el agresor. Para empezar, las autoridades municipales no deberían estar agrediendo a periodistas porque son las primeras que deben de de cumplir y hacer cumplir las leyes y son los primeros que la están violando, son los primeros que utilizan el recurso público humano, este material que tienen a su cargo y que le dimos los los guanajuatenses a través de un voto para enfrentar a periodistas que llevan información a sus a los ciudadanos. Es información que le molesta a esta autoridad que no quiere que se sepa cómo están manejando su recurso público, que no sepa que que no quiere que se sepa que están incurriendo en actos de corrupción. Entonces, me parece ahí importante que las autoridades municipales, pues deben tener otro tipo de visión y las autoridades encargadas de estos mecanismos, pues capacitar precisamente a estas mismas autoridades. Decían los funcionarios de la Secretaría de Gobierno que ahora, dentro de esas capacitaciones que dan cada vez que hay una autoridad electa, van a incluir el tema de la libertad de expresión y del respeto a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Esperemos que rindan un fruto estas estas pláticas, estas capacitaciones que van a dar y que se noten una disminución en las agresiones que han recibido compañeros que que han llegado a los golpes, como en el caso de Carla Silva, que han llegado a los golpes en caso de este un compañero de Irapuato que fue al municipio de Cortazar a cubrir una nota. Entonces, están ubicados los agresores. Entonces, hay que actuar, ¿no? Hay que actuar y hay que actuar con firmeza. De acuerdo. Pero yo, esto es importante y creo que finalmente tener un diagnóstico mínimo definiría mucho del contenido de la capacitación o la pertinencia realmente de una capacitación. Este, creo que los contenidos de estos acercamientos serían mucho más fructíferos y partimos precisamente de un diagnóstico mínimo, ¿no? Pues sí, porque, bueno, no olvidemos que estos funcionarios obviamente pues están utilizando recursos públicos muy valiosos pues para venir a cumplir con estas funciones y bueno, me parece como que aquí se desperdició la mitad de lo que se gastaron porque valió la pena por una parte, pero por otra sí creo que se quedaron muy limitados. Y, mira, Javier, no quiero dejar de mencionar porque no hablé del nombre de este compañero de Playa del Carmen. Es Rubén Patzawich que era director del semanario Playa News y hace menos de un mes habían asesinado a su reportero, José Guadalupe Chan. Él cubría nota policíaca. Entonces, pues ahora Rubén Patz fue asesinado el martes, justo el día que comenzaba la capacitación aquí por parte del mecanismo federal. Y una de las cosas que dijimos allí fue precisamente esto. Se nos exponía que una de las funciones del mecanismo es preventiva, ¿no? Y nos parece que en eso han sido rebasados, en eso se han quedado muy cortos y en esa prevención tendrían que entrar muchas de estas medidas como las que menciona Carlos. Y una que citaba yo mucho ahí porque aparecía en la presentación era campañas preventivas. Yo no sé si Carlos o tú recuerdan o conocen alguna campaña nacional preventiva contra agresiones, que ese sería un mensaje fuertísimo que se podría mandar y no se está mandando. Lo que me respondió ahí el funcionario del mecanismo fue, pues sí, que en algún momento el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, que ya hace meses que no está ahí, hizo un pronunciamiento y se hizo un comunicado. Bueno, yo creo que todos sabemos que un comunicado, un pronunciamiento está muy lejano de ser una campaña de prevención. Es nulo, realmente no significa ninguna campaña, un boletín. Un boletín es un pronunciamiento que se hace en un momento coyuntural y además muchas de las veces de manera emergente. Carlos, ¿tú con qué concluirías ya para pasar a un siguiente tema? Porque creo que lo que menciona Vero tiene que ver con la violencia y por lo pronto, yo creo que es muy acertado lo que mencionas, las agresiones a periodistas en Guanajuato siguen siendo en su gran mayoría o casi en su totalidad a manos de funcionarios públicos. En ese contexto estamos todavía, pero el otro tema también viene creciendo. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a empujar este mecanismo para que este mecanismo realmente sea preventivo. Así es. Es importante que ahorita ya se ponga en marcha la elaboración del reglamento. Como decía Javier, es importante ya ponernos a trabajar y que ya la ley en Guanajuato se empiece a aplicar porque ahorita pareciera que solamente la Secretaría del Gobierno sirve nada más como una ventanilla de trámite de los casos de Guanajuato para el mecanismo federal. Lo que queremos es que se aplique el mecanismo estatal que sería más rápido, más contundente a la hora de una agresión. Ya tuvimos una agresión bastante delicada y grave, que fue el atentado que sufrió el director del portal La Bandera. Así es. Y recordarás que el director, bueno, fue baleado, fue baleado y posteriormente recibió una amenaza de que lo iban a rematar. Entonces, él tuvo que ser cambiado de hospital. Entonces, en este tipo de casos es cuando la autoridad estatal es la que debe de actuar inmediatamente y esperar a que la autoridad federal implemente un protocolo de actuación, un protocolo de protección. Entonces, es urgente. Ya están subiendo de tono las agresiones. Ya estamos hablando de una persona que fue baleada. Ahora habrá que esperar, pues, los resultados de la investigación, si tiene que ver con su labor periodística o tiene que ver con otro asunto. Pero por lo pronto es una persona que ejerce el periodismo y que fue agredida. Y recordemos que también uno de los reporteros de este portal, que es La Bandera, Alejandro Chávez, que él trabaja en un yurida, fue agredido por familiares del alcalde por sacar una nota donde denunciaba que un migrante acusaba al alcalde de que lo había despojado de unos terrenos. Y entonces este periodista, pues, ha sufrido, sufrió o ha sufrido una serie de amenazas, incluso de intentos de agresiones físicas. Después viene el atentado contra el director de la bandera. Entonces, esto nos hace pensar que, bueno, tiene relación con la labor periodística. Sin embargo, bueno, pues, esperemos que próximamente la Procuraduría de Justicia, pues, nos informe, nos diga cómo van las investigaciones. Claro, dentro de lo que sea posible informar, ¿no? Porque tampoco queremos que se entorpezca la investigación. Así es. Bueno, yo me quedo con eso. Es importantísima la reglamentación en Guanajuato. Es todavía un trabajo incompleto que se ciñe en la propia parte legislativa, la parte legal. Por otro lado, las capacitaciones, la actitud finalmente de la Secretaría de Gobernación, que todavía necesita trabajar muchísimo para aterrizar, actualizar y perfeccionar estos mecanismos que todavía no logran hacer su trabajo completo, que es la prevención y la protección en su momento cuando ya estamos en momentos de crisis. Y creo que los casos siguen todavía surgiendo. Yo les invitaría nada más, antes de terminar el segmento, analizar también la situación que hay en Guanajuato. Les decía yo, migrando un poco el tipo de violencia, una violencia que está impactando ya a toda la sociedad, que es la violencia ligada al crimen organizado. Les comentaba yo rápidamente con las cifras que teníamos al momento, nada más proponer un parámetro, menos de 24 horas, 24 ejecuciones en Guanajuato. Creo que ya estamos en un momento de crisis, crisis institucional, porque no hemos logrado ver todavía un gobierno estatal, unas fuerzas de seguridad pública estatal que estén al nivel de los hechos que están ocurriendo en Guanajuato. Y hay información que de repente surge, como en el caso del jefe de la zona militar, que nos indica claramente lo que muchos suponíamos, o muchos ya tenían seguridad en lo que estaba ocurriendo, sobre estos dos grandes cárteles del crimen organizado que se pelean buena parte del territorio de Guanajuato, el dominio propiamente de la plaza, más los grupos delincuenciales que ya están ascendrados en algunas ciudades, sobre todo del corredor industrial. Y creo que de ahí partimos y la realidad prácticamente, él mencionaba Laja Bajío, zona sur del estado, y parte del corredor industrial. Como si fuera letra grabada en fuego, en los siguientes días estamos viendo una escalada violenta, precisamente en esas zonas. Y creo que lo hemos estado observando, pero tú has revisado el tema con atingencia de lo que ocurre en Laja Bajío, en tus publicaciones en la revista Proceso, hay un gran problema, pero que yo también diría es un gran problema incluso institucional, para poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo lo ves? Ay, pues, ya no sé cómo describirlo, cómo resumirlo, cómo definirlo. Ya faltan los objetivos, sí. Sí, sí, la verdad, lo comentábamos hace un rato, Javier, cuando estábamos hablando de este tema de Acámbaro, de estas cabezas que fueron dejadas ahí en la mañana, y unas fotografías horribles que estaban por allí también circulando de estas víctimas. Y bueno, escuchando también lo que decía el comandante de la zona militar, de la región militar, sobre este punto, digamos, este panorama en términos de cuál es la incursión de los grupos delictivos y cuál es el escenario de disputa de estos grupos en Guanajuato, yo lo que creo es que sigue siendo este un argumento que, bueno, es un escenario real, sí, pero creo que ha sido más bien planteado como un argumento que funciona muy bien a todos los niveles de autoridad para que las cosas sigan pasando como están pasando. O sea, funciona para la inacción o para la incompetencia o para la ineficiencia o para justificar la situación, ¿no? Más que para decirnos qué están haciendo para combatir, justo para detener a los grupos, para desarticularlos, ha sido un discurso sistemáticamente empleado para justificar una situación. Y eso es justo lo que, o sea, creo que esa es más bien la estrategia que se está usando desde hace varios meses en Guanajuato, no la otra, ¿no? No la otra de actuación. Bueno, vemos que todos los días hay detenciones, ¿no?, por parte de la Procuraduría de personas responsables de todos los delitos que puedan ocurrir, pero lo malo de esto es que esto, eso no está, parece que no está incidiendo tampoco en lo otro práctico, que sería en el abatimiento de índices de delitos y sobre todo de los delitos de alto impacto y los delitos graves, pero no solamente en esos, ¿no? Sobre todo en esos, pero no solo en esos. En los otros delitos, en el robo domiciliario, en el robo a transyente, en los robos a cuentavientes, que los vemos en Celaya, como a mí me impresiona mucho ver cómo casi todos los días en Celaya una persona que sale de un banco está asaltada con una cantidad importante, saliendo a las puertas, en el primer escalón saliendo del banco, ¿no? Eso me impresiona y yo quiero entender, quiero entender por qué, por qué les sigue permitiendo, entiendo también que se han hecho miles de recomendaciones a las personas sobre lo que ya no tendrían que hacer para hacer estos movimientos bancarios, pero, pero, pero caray, este, volvamos al punto del planteamiento, la estrategia pues no tendría que ser por allí, ¿no? No tendría que ser por ahí, todo esto no tendría que estar pasando. Yo veía este video en el que alguien de, 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 presuntamente de este cartel Jalisco Nueva Generación hablaba de, de que estaba casando a, a, a esta otra persona líder que se, que se ostenta y se presenta como, como líder de, del cartel de Santa Rosa, este es un video que tiene ya varios meses, que, que circuló, sobre todo en Iracuato, este, y ya ese video de, de antecede, de otros meses atrás, eh, información de que esta persona, este líder de este cartel de Santa Rosa, o, por ejemplo, líder de este cartel de Santa Rosa, este, tenía, tiene, tenía órdenes de aprehensión, en algún momento de haber sido detenido, y bueno, el asunto es que, eh, en ninguno de estos ha sido capturado, en resumen. Sí, 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 digo, realmente las detenciones están a la saga, y las respuestas políticas, este, pues van más hacia tratar de evadir el tema, o de justificarlo, pero no de, este, tomar la responsabilidad en sus manos, y, eh, Carlos, no sé si tú veas lo mismo, pero yo veo a un gobernador, pues prácticamente cerrando la cortina, este, este, esta declaración, que mencionábamos en la mañana, la que menciona, o admite, o, este, señala, que los policías que han sido ejecutados, en su gran mayoría están, este, coludidos con el, con el crimen organizado, ok, de acuerdo, pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? Le preguntaban por ahí, bueno, entonces, ¿están fallando los exámenes de control de confianza, o qué ocurre? ¿No? Y bueno, ahí ya es donde ya comienzan a enredarse en las explicaciones. El hecho es que está pasando, y la debilidad institucional, precisamente, ahí es donde se, se refleja, en que más agentes están coludidos con el crimen organizado, en que esas corporaciones están siendo atacadas, y propiamente, Irapuato, que es donde te encuentras, este, últimamente, este, ese foco rojo se ha encendido como nunca antes. Bueno, bueno, Carlos. Sí, 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 este, se cortó un poquito. Ah. Sí, mira, yo creo que, a nivel federal, y a nivel estatal, ha faltado combatir el problema de RAI. ¿A qué me refiero con esto? Aquí las autoridades han manifestado que prácticamente el 90% de los asesinatos aquí en este estado tienen que ver con el robo de hidrocarburos. A ver, aquí hay dos partes. Hay, hay, hay una parte que es el área criminal, de otra parte, quien consume este hidrocarburo. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay quien se lo roba y quien lo compra. Pero vemos que nada más persiguen a quien lo roba. ¿Qué pasa a quien lo compra, Javier? ¿Quién compra estas grandes cantidades de gasolina robada? Ya se ha manifestado que son los propios empresarios de gasolineras quienes los compran. Se ha manifestado que también los grandes empresas que manejan flotillas de camiones, de trailers, que compran a lo mejor la mitad del combustible que consumen facturado y la otra mitad lo compran robado. Ellos también están fomentando, están fomentando que en este estado crezca esa violencia. ¿Qué pasa con estas personas que están consumiendo todo este producto ilícito a sabiendo de todo el daño que le están haciendo a la sociedad? Porque anteriormente se decía, bueno, es que se matan entre criminales. Es que es entre ellos. Ya no solamente es entre ellos. Ha habido casos donde se han equivocado de personas y han asesinado a gente inocente. Donde van sobre un objetivo y terminan matando a otras personas también por una bala perdida. Donde está un grupo de ciudadanos conviviendo en un bar, en un restaurante, y llegan a ese lugar y asesinan a una persona. Entonces ya se está perdiendo la paz y la tranquilidad dentro de la población porque ya se actúa impunemente. Entonces yo creo que las autoridades deberían actuar tanto en el ámbito criminal como también en aquellas personas que están consumiendo todo este hidrocarburo. Estos criminales no te venden una garrafa, te venden litros, o sea, no te lo venden de dos litritos. Imagínate, o sea, ya hay clientes muy establecidos. La misma autoridad ha mencionado que se están investigando gasolineras que compran hidrocarburo. ¿Qué ha pasado con estas personas? No, no se han informado. Si han sido arrestadas, si han sido estas gasolinas cerradas, no han exhibido en un boletín de prensa un arresto de estos. Si no se exhiben al criminal común que asesinó a su vecino en un pleito. Si no se exhiben de repente algún criminal de un grupo organizado que tuvo participación en una masacre. Pero este tipo de criminales que también son cómplices, no los veo exhibidos, no los veo detenidos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, creo que se tiene que también tomar medidas en este tema, Javier. Por supuesto que es un tema mucho más complejo del que hemos visto o el del que nos han hablado las autoridades. Carlos, ¿te parece nada más? Un segundo te vamos a sacar de línea para reconectar con Vero Espinosa. Y regresamos ya nada más para cerrar y hacer una conclusión general sobre este tema. ¿Te parece? Claro que sí, Javier. Dame dos segundos. Te cortamos y te restablecemos. Ahí está Carlos García y Verónica Espinosa. Vamos a reconectar con ellos nada más para hacer el cierre. Es una parte importante lo que menciona Carlos porque el tema del robo del combustible se ha hecho cada vez más complejo. Vemos regiones de Guanajuato, concretamente lo que es los apaseos, el propio Villagrán, municipios donde comunidades ya aprendieron la práctica de vender combustible. Es prácticamente un medio de sustento para muchas familias. Desafortunadamente, lo que habla de cómo la actividad ilícita finalmente se hacendró en la sociedad, en estas pequeñas sociedades. Y por otro lado, lo que menciona es el mercado negro que se ha creado también alrededor del robo de combustible. Un mercado negro que es también alimentado por grandes empresas que precisamente compran este hidrocarburo robado. Y una parte importante, no estamos lejanos de la realidad, lo que menciona Carlos, de las gasolineras que también compran este hidrocarburo. Bueno, Verónica Espinosa, Carlos, ya prácticamente en esta parte final. ¿Cómo concluiríamos, Vero, en tu caso, el papel de la autoridad? Estamos ante un cambio de gobierno. Diego Sinua Rodríguez Vallejo nos prometió un golpe de timón que todavía no ha quedado todo claro. Y por otro lado, un gobierno federal que empieza a revisar medidas mucho más diferentes, diametralmente opuestas a lo que se ha vivido en los dos sexenios pasados. Y concretamente me refiero al planteamiento inicial de la posibilidad de legalizar la marihuana y la amapola. ¿Qué esperar? Parecía que estamos en canales completamente distintos. Si había descoordinación, parece ser que por lo pronto no vemos que se vaya a remontar esta parte. ¿Cómo lo ves tú? 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 El presidente Diego Sinua Rodríguez Vallejo ha señalado reiteradamente en su discurso es esta parte de la relación con el gobierno federal que estará entrando en funciones el primero de diciembre, aunque parece que ya están en funciones, pero no, el primero de diciembre, no se nos olvide, de Andrés Manuel López Obrador. Él ha tratado como de plantear un poco una distancia, una línea, ¿no? Habla de que colaborarán en los asuntos en los que hay coincidencias, pero que dejará muy clara su posición y pintará su raya, digámoslo así, en aquellas cuestiones en las que no estén de acuerdo o no coincidan o sean propuestas de gobierno distintas, ¿no? Y por ejemplo, creo que en el tema de la legalización, yo no sé si ese es un punto en el que el gobierno estatal o más bien el nuevo gobernador, el próximo gobernador esté como muy de acuerdo. Me parece que se ha expresado algo en el sentido de que no es para ahí la estrategia. Cada vez hay más voces que hablan sobre esta posibilidad como una medida que podría atemperar, ¿no? Atemperar la violencia tan grave que está viviendo el país. Digo, la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez, hablaba de cómo, dice ella, nos dejan el país convertido en un cementerio. Y esto parece como una descripción apocalíptica, pero es una descripción muy aproximada a la realidad. Cuando revisamos las cifras de cuántos cientos de miles de personas muertas y asesinadas y desaparecidas se acumulan en un poco más y eso lo vamos a tener un poco más claro porque efectivamente yo coincido contigo, Javier, en que el golpe de timón ahorita para mí te haría una frase. No alcanzo todavía a ver cuál va a ser exactamente esa modificación, ese giro en una estrategia que ahorita llamaríamos no solo fallida en Guanajuato, sino además una estrategia que nos ha salido carísima, hablando estructuralmente del proyecto, del programa Escudo, de la tecnología implementada a través del programa Escudo. Creo que es una inversión que en realidad nos ha salido muy cara a los guanajuatenses, muy cara en contraste con su función y con su eficacia, con los resultados que podrían adjudicársele. Entonces, bueno, obviamente eso genera expectativas mucho más altas frente a Diego Sinue y creo que lo tendremos más claro cuando sepamos qué perfiles está considerando o ya tiene definidos para estas instancias que se van a encargar de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Sabemos cuáles han sido los planteamientos ya reiterados, sobre todo de los empresarios, a quienes ya sabemos que los gobernadores siempre les hacen mucho caso, que dicen que ya es necesario hacer una renovación en las dos dependencias, en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad. Sabemos que viene el tema de la Fiscalía y creo que en general hay una idea de esperar que el golpe del timón involucre también otros perfiles, pero el asunto es esperar a ver cuáles van a ser estos perfiles y si estos perfiles realmente van a ser mejores. Y yo creo que una de las cosas que sí tendrían que hacer de verdad el nuevo gobernador, el gobernador electo es dejar ya ese discurso, yo diría, para mí es choromareador, de los delitos federales y el huachicol, el robo de combustible, pues ese es el problema que nos tiene hacia ahora. Pues no, pues no, porque hablamos de muchos, de una incrustación histórica de delitos que van evolucionando y que van acompañados de impunidad, de corrupción, de filtración de los cuerpos policíacos, de cosas que ya hemos visto, pero cosas que hemos visto en otros estados y que, bueno, Guanajuato tampoco es una isla y no podría quedarse como afuera de eso. Solo que estas cosas sí pudieron haberse prevenido, a lo mejor con medidas mucho más drásticas, sobre todo, por ejemplo, en las policías municipales, y pues no, no se hizo, no se hizo los municipios, y sinceramente creo que muchos de los municipios abandonaron su responsabilidad, se han limitado a intervenir para llegar cuando ya pasó todo, pero, bueno, yo iré y cerraré diciendo lo que digo siempre en este tema. Creo que la prevención, como política pública, no se ha ejercido en Guanajuato en los últimos exenios, y ahí está parte de los resultados. Sí, bueno, si se piensa que la prevención se gana con mochilas, entregando mochilas que además tienen alto contenido en plomo, pues creo que estamos muy distantes de esa realidad. Carlos, ¿tú cómo ves, más distantes que nunca entre la política que pretende el gobierno federal o que pretenderá el gobierno federal y la que se ha desempeñado en Guanajuato? Mira, me parece, lo que es un hecho, Javier, lo que es un hecho es que ni la estrategia federal, ni la estrategia estatal, ni las municipales han servido para parar la ola de violencia que azota tanto el país como el Guanajuato. Eso es un hecho, y eso no está en discusión. Entonces, lo que sí tiene que pasar en este momento, a partir de que entre el nuevo gobernador de Guanajuato y el nuevo presidente de la República, esa estrategia tiene que cambiar. Definitivamente se tienen que implementar otras medidas para combatir la delincuencia y regresar la paz a Guanajuato. Los guanajuatenses y los mexicanos ya estamos cansados de tanta violencia. Ya no se puede encender uno a las calles de manera tranquila. ¿Por qué? Porque ya no sabes si en la esquina va a haber una ejecución, ya no sabes si en la esquina de un semáforo va a llegar un motor ratón y te va a saltar, ya no sabes si caminando a la calle va a llegar cualquier culano y te va a robar tu celular, te va a robar tu cartera. Entonces, no solamente la violencia generada por la crimen organizado ha aumentado, también la delincuencia común, y eso lo hemos perdido a la vista, porque el fenómeno nacional, el fenómeno de la delincuencia organizada ha absorbido o ha opacado o ha eclipsado a la delincuencia común. Hay que hacer una encuesta, pregúntale cuántos ciudadanos del estado de Guanajuato les han robado sus baterías, a cuántos ciudadanos del estado de Guanajuato se han metido a sus casas y les han vaciado sus viviendas. Y lo tenemos en muestra de compañeros que dicen que han sido víctimas de la delincuencia común y que lo han manifestado en redes sociales. Un servidor ha sido víctima de la delincuencia común. Entonces, me parece que esta estrategia tiene que abarcar todo, tanto lo federal, que tiene que ver con los derechos federales, como lo común. Entonces, la estrategia tiene que cambiar, es evidente. Entonces, y además va a tener que haber una coordinación muy estrecha entre el gobernador de Guanajuato, próximamente Diego Sinuelo Ramos del Vallejo, y el próximo presidente de la República, cuando toma posesión a Andrés Manuel López Obrador. Ya Diego Sinuelo lo mencionó, que no está de acuerdo con la legalización, no está de acuerdo con una ley de amnistía. Me parece muy acelerado, muy precipitado, que haya hecho una declaración de esta magnitud donde ya rechace de tajo lo que está proponiendo el director presidente de la República. Me parece que hay que analizar todas las opciones. No es un tema que se pueda decir en una declaración, no estoy de acuerdo. Se tiene que ver una análisis muy, muy a fondo sobre estos temas, porque la pacificación del país no solamente es la marihuana, no solamente es esta ley de amnistía, tendrá que abarcar una serie de aspectos de manera general donde se tenga que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, donde efectivamente ya los jóvenes no serían tentados a ingresar a las filas de crimen organizado. En verdad hemos visto cómo la mayoría de las personas que han sido abatidas, que han sido detenidas, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, no es posible efectivamente que nuestros jóvenes, que son hijos de un vecino, que son nietos de alguien que conocemos, estén metidos en el crimen organizado. No es posible que estas personas tengan que delinquir, robar a su vecino, su celular, su cartera, su batería de su auto. Hay que dar opciones, hay que ver de esta manera integral. Lo que sí es que, por ejemplo, en el tema de la marihuana, en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados, ya está legalizada. Se me hace, a mí en lo personal, te lo digo sinceramente, se me hace absurdo que aquí nos sigamos peleando por eso cuando los mayores consumidores están en Estados Unidos y allá ya es legal. Entonces, me parece que todos estos temas se tienen que analizar de manera muy profunda y no rechazarlos de manera contundente sin antes llegar precisamente a este análisis fondo que requiere el tema. Así es. Bueno, evidentemente que cualquier política pública empieza mucho mejor si se comienza por el diálogo y más cuando se requiere coordinación entre dos niveles de gobierno y entre dos gobiernos que evidentemente tienen perspectivas distintas de este problema. Pues yo quiero agradecerles muchísimo, Carlos, Verónica, les agradezco muchísimo que nos hayan aportado estos comentarios, que hayan participado en esta semana en el Interlinea Semanal, no me resta más que agradecerles y evidentemente pues que seguiremos analizando, seguiremos observando lo que ocurre tanto con el aspecto del mecanismo para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como el problema de la violencia que evidentemente nos ha llenado los espacios pero que tenemos que empezar a analizar más allá de contar los muertos que evidentemente en momentos coyunturales pues es inevitable, pero sobre todo analizar la problemática de manera más amplia. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Javier. Saludos. Gracias, Carlos. Sí, gracias a ambos y saludos al auditorio. Gracias, Carlos. Carlos García. Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso. Carlos García, director de Quali Noticias y corresponsal de La Jornada en Guanajuato. A ambos muchísimas gracias. Nuestro respeto y admiración. Y a usted, gracias por seguir con nosotros hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los que hacen posible la revista de La Una. Agradecemos su permanencia hasta este momento. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Descanse. Pásenla bien. Hasta luego.